Buenas tardes mis queridos educantes, en esta oportunidad ahora aprendí a trabajar a determinar la derivada de la función, interpretar lo que es, entonces recordemos cuando yo tengo la función del espacio y lo derivo, encuentro la velocidad y si lo vuelvo a derivar encuentro la aceleración, el proceso de antiderivar es devolvernos a la derivada, entonces si yo tengo por ejemplo una función de la aceleración y la antiderivo que voy a encontrar, la velocidad y si tengo la velocidad, perdón la función de la velocidad y lo antiderivo que voy a encontrar en el espacio, entonces eso es lo que vamos a aprender a utilizar hoy, tengo a conocer la siguiente situación, la aceleración de una partícula está determinada por la función respecto al tiempo, hace usted igual a 60 al cuadrado más 1 en metros por segundo cuadrado, me pide A, determine su aceleración al cabo de 3 segundos, B, determine la función de la velocidad de la partícula, sabiendo que está al cabo de 5 segundos, su velocidad de 10 minutos por segundo, C, determine la velocidad de la partícula al cabo de 8 segundos, D, determine la función de la posición de la partícula, sabiendo que al cabo de 4 segundos, su posición es de 140 metros, y E, determine la posición de la partícula al cabo de 6 segundos, entonces lo primero que vamos a hacer es, vamos a determinar su aceleración al cabo de 3 segundos, entonces, determinar su aceleración al cabo de 3 segundos, D es reemplazar D por 4, por 3, y bien, entonces nos devolvemos a la función, a la función, y vamos a reemplazar D por 3, entonces lo tengo, A sub T, perdón, A sub 3, en este caso que es 3 al cuadrado, más 1, 3 por 3, perdón, 3 al cuadrado, 9, 9 por 6, 54, más 1, 55 metros, 8 metros cuadrados, me piden ahora en el punto B, determine la función de la velocidad de la partícula, sabiendo que al cabo de 5 segundos, su velocidad es de 10 metros por segundo, y bien, entonces, si yo tomo, si yo tomo esta función, y la antiderivo, que me va a dar, la velocidad, recordemos, primero como cuando derivamos, que hacíamos, primero multiplicábamos, y después, le restábamos, aquí en la derivada se hace el proceso inverso, incluso en el orden de las operaciones, lo primero que hacemos es sumar, y después dividimos, entonces, procedamos a las derivadas, entonces, ¿qué haría? la 6P a la qué, a la 3, sobre 3, acá, 6P a la 3, sobre 3, y la antiderivada de 1, recuerden que una constante, es como si tuviera el exponente de la variable a la 0, aquí como tenemos 3, aquí tendríamos que a la 0, el P a la 0, más 1, me cantidad a la 1, entonces siempre, por ejemplo, en este caso, 1, ¿cuál es la antiderivada? 6P a la 3, entonces, ¿más? 6P a la 3, cuando usted deriva una constante, ¿qué pasa? 0, 0, 0, o sea, que a la antiderivada, funciones que vienen de constantes, se pierden las constantes, de siempre, tienes que tener claro, que a la antiderivada, le debes agregar una, 2, que se pierde la antiderivada, muy bien, ahora, bueno, ¿y cómo calculo yo ese valor de C, para determinar la luz real? Pues entonces, necesito un parámetro, un parámetro es un valor real, de la, pues, del contexto que estoy trabajando, en este caso, la velocidad de una partícula, ¿bien? Entonces, ¿cuál es el parámetro? Sabemos que a los 5 segundos, la velocidad de 10 minutos por segundo, entonces, vamos a cambiar, la velocidad por 10, y T por cuánto? 5, 2, entonces, mire, de la misma ecuación, 6 sobre 3, ¿qué me queda? 2, T, pero Usted ya va a valer cuánto? 5 a la 3, más 5, más, que es la constante, ¿qué hice? Mire, restarse la velocidad por 10, y el tiempo por 5, muy bien, y de acá, espejo C, esto, espejo Pela, lo paso a restar, igual que este, que pasa a restar, obteniendo un valor real constante de, menos 245, por ende, entonces, la ecuación ya, final va a ser, la ecuación 245, que ocurre la constante, ¿está haciendo entender que Dios se lo canta? Sí, bien, muy bien, ahora, ¿qué le piden? Continuemos, 6, determine la velocidad de la partícula, acabo de 8 segundos, entonces, solamente reemplazar T por 4, por 8, entonces, entonces, la velocidad de 8, es igual a, vamos a cambiar aquí, T por 8, ya, T por 8, entonces, le queda 2 por 8 al cubo, más 8, menos 245, o pero, yo obtengo una velocidad de 787 metros sobre segundo, debemos ser coherentes con las unidades, muy bien, continuemos, punto D, determina la función de la posición de la partícula, sabiendo que al cabo de 4 segundos, su posición es de 787 metros, ¿ok? Entonces, vamos a coger la función de la velocidad, ¿ok? Y la vamos a antiderivar, entonces, antiderivamos de una vez, después lo escribimos, no me caería, entonces, aquí me caería, 2, T a la 4, sobre 4, más, T a la 2, sobre 2, menos 245, T, ¿ok? Como aquí vemos, como aquí lo representamos, gracias, más una, constante, recordemos que siempre a lo último, tenemos que sumar la constante, que me queda, 2, T a la 4, sobre 4, más, 2, T a la 2, sobre 2, menos 245, T, más una, constante que hay que calcularla, para ello necesitamos el parámetro, para ello, el parámetro, ¿cuál es el parámetro en este caso? Y al cabo de 4 segundos, pues yo necesito 40, o sea, que el tiempo de 4, posición, 140, fíjense, o sea, que, en la posición de 140, y reemplazamos T, ¿ve? Por 4, o sea, aquí me caería, 2 sobre 4, me queda, abajo es 2, se cancela, presento de arriba, simplificando, ya arriba me caería, 4 a la 4, así lo tengo, más, 4 a la 2, sobre 2, menos 245, por 4, más una, muy bien, y aquí, despego esta constante, ¿cómo es? Esto pasa a restar, esto pasa a restar, y esto pasa a sumar, y obtengo una constante de 984, ahora, ¿cómo que haría usted la función? Vean pues ya con la constante, entonces, ¿qué haría? Y acá, ¿qué haría usted la función? Te haría 4, sobre 2, como lo que igual, te haría 4, sobre 2, más, te haría 2, sobre 2, menos 245, T, más esa constante de 994, por último, me pide, que determine la posición de la partícula, al cabo de 6 segundos, ¿dónde está la partícula al cabo de 6 segundos? Entonces, resta solo, cambiar, en la función de la posición, T por 4, por 10 segundos, me pide aquí, 6 a la 4, sobre 2, más 6 al cuadrado, sobre 2, menos 245, por 6, más 364, opero, y obtengo un espacio, una posición recorrida, una posición que es un espacio recorrido de la partícula, de 180 metros, ¿me dice entender mis queridos educandos? ¡Sí! ¡Sí!